Añandú, un cielo, ojo de Añandú, y te haya gozado Añandú, un cieloiro, ojo de Añandú. Añandú,村, ojo de Añandú, y todo el hueso de Añandú, будет Añandú, del coche ap confortablemente por… Por ya tupa, ajojara, tezara y soñe con goa En mi pobre fuera, mire, ojoñeja, oterú Pucone, vive, opa, vacuara, sugi, ari, cuera Ay, ya, ozor, opa, miro, noñan, duva, y miro, qué Oga, pué, pena, jembe, y vindica, tuva, y ñande, cuera Sende a por el fuego en mi, guita, si añane, cuo, qué Aoy, me, oye, ya, poa, de cobe, guita, huete, verba Uy, nandí, ñande, ya, oye, ñande, cuera Por ya tu, vente, iba, iba, ñande, ya, oye, tez, ene Gori, ajojara, tez, ene, ya, oye, ya, tez, ene A mi angate, tez, tez, ene, ya, es, a, cara, y cuera Gori, aju, mi, renondete, oñe, suja, o tu, panón Año, preis, yo, y porá, ne, de sa, y ma, go, ya, pué A de por los apuntantes, en mi, be, de nie, ese Gori, a tu, ma, gente, a co, mi, tera, y co, mi, tía, va, y Año, pué, tez, a, no, go, ne, cu, pu, ja, ne, co, re A, e, de, ma, na, y, cuera, ña, po, e, ru, re, i, te O, pa, mi, ña, ne, pa, u, ne, set, al, pu, e, gu, aré A, e, de, ma, ni, na, ñe, me, tez, e, í, cor, a, cent, tez A, a, ni, de, ma, pa, o, ha, sal, pa, o, pu, ja, ñande A, 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 a